Y la Guardia Civil ha detenido en aguas del Estrecho a cuatro hombres de nacionalidad marroquí por supuestamente facilitar el acceso a inmigrantes a las costas de Cádiz. Así, a primera hora de la tarde de ayer lunes, un operativo de vigilancia del servicio marítimo interceptó a dos de los cuatro detenidos cuando intentaban transbordar a dos migrantes de una embarcación de madera a una patera hinchable tipo toy frente a las costas de Tarifa. De manera inmediata, los agentes detuvieron a los patrones de la embarcación como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Salvamento Marítimo rescató de la patera inflable a los dos migrantes que fueron trasladados al puerto de Tarifa. Además, la Guardia Civil ha detenido a otros dos hombres de nacionalidad marroquí por intentar trasladar a inmigrantes sin documentación a las playas de Barbate. Esta intervención ha sido desarrollada en el marco de la Operación Índalo.